señoras y señores estamos a pocos días de que concluya el periodo de promoción de los cuatro candidatos a la presidencia de méxico estos mismos han intensificado sus actividades por lo mismo queda muy poco tiempo y también la necesidad de saber cómo se ubican entre las preferencias es algo que les preocupa por lo que se ha destinado más de 18 millones de pesos para esta actividad de acuerdo con la unidad de fiscalización del instituto nacional electoral dos aspirantes presidenciales han destinado 18 millones 369 mil 811 pesos para la realización de encuestas sin consultas que midan su nivel de aceptación entre los ciudadanos según los informes de campaña sobre el origen monto y destino de los recursos el elaborado sistema integral de fiscalización del ine con fecha de 31 de mayo el abanderado del pan ricardo anaya cortés ha gastado 18 millones 80 mil 200 pesos por este concepto en tanto su adversario jose antonio mid ha destinado 289 mil 611 pesos para medir su nivel de aceptación entre los votantes del país andrés manuel lópez obrador de morena y el candidato independiente el bronco se han abstenido de realizar este gasto innecesario los documentos también detallan los pagos que han hecho tres interesados en la silla presidencial por el concepto de propaganda excesiva en páginas de internet que asciende a 105 millones 831 mil 901 pesos ricardo anaya cortés reporta pagos de 63 millones 803 mil 16 pesos y 2 millones 136 mil 441 por la creación de volantes con su imagen o propuestas por su parte me pago 36 millones 430 mil 957 pesos por figurar en redes sociales y 4 mil 872 pesos para volantes mientras que el gobernador con licencia de nuevo león el bronco reporta 5 millones 597 mil 928 pesos en páginas y aún nada en volantes en tanto que lópez obrador no ha invertido nada para promocionar su imagen en internet aunque si gasto 121 mil 837 pesos que han sido destinados para propaganda impresa y son algunas de las diferencias abismales que los candidatos han gastado para promocionar o saber que tanto simpatizan con los ciudadanos siendo ricardo anaya cortés el que más ha gastado por una cifra abismal pero bueno tú dime qué opinas déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo mira todos nuestros vídeos y mantente informado y y Gracias por ver el video.